La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología lleva más de 20 años trabajando para impulsar la ciencia y la innovación. En la Fundación catalizamos la relación entre ciencia y sociedad, impulsando el crecimiento de la cultura científica española y fomentando la transferencia de conocimiento. Además, colaboramos intensamente con el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Nuestro plan estratégico para 2022-2024 tiene 12 proyectos estratégicos. SYNC es un medio de comunicación especializado en noticias científicas y acabamos de lanzar el primer Science Media Center en español. Impulsamos la ciencia de la comunicación científica esencial para diseñar mensajes y estrategias más eficaces. Producimos contenidos que acercan el sistema de ciencia, tecnología e innovación a la ciudadanía. Contribuimos a que las administraciones públicas incluyan el conocimiento científico en la toma de decisiones y ofrecemos asesoramiento a través de la Oficina C, la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados. Contribuimos a superar las fronteras entre la ciencia, la tecnología y las humanidades para explicar y comprender la complejidad de los retos y del mundo actual. Apoyamos el desarrollo de un entorno que valore y conozca los beneficios del avance tecnológico y las acciones de innovación. Promovemos la inclusión de la ciudadanía en el proceso de decisiones sobre ciencia y tecnología. Impulsamos la internacionalización del I más D más I español y visibilizamos la actividad científica, tecnológica y de innovación realizada por españoles en el exterior. Cultivamos la colaboración entre España e Iberoamérica. Estudiamos la situación de las mujeres en el ámbito de la investigación y la innovación. También estudiamos las tendencias más relevantes de la investigación y la innovación desde una perspectiva multidisciplinar y analizamos la percepción de la sociedad ante los avances científicos y tecnológicos. Desarrollamos una norma estándar unificada para las convocatorias de ayudas públicas. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. 20 años impulsando la ciencia y la innovación.